La transformación que vive Baja California Sur no tiene distinciones, busca unir esfuerzos y que la población obtenga resultados, precisó el gobernador Víctor Castro Cosío en la heroica Muleje en el inicio de su gira de trabajo por ese municipio en donde ratificó su interés de gobernar para todos al hacer entrega de apoyos para mejorar la productividad agropecuaria de la zona norte de la entidad. En un encuentro con más de 60 productores, el mandatario surcaliforniano entregó paquetes de alimento para ganado, equipos fotovoltaicos y anunció la construcción de infraestructura en beneficio de ese sector. El primer tema para mí en Baja California Sur es el agua, en todo el estado, de punta a punta. Quiero gobernar para todos. Por eso Muleje me interesa y le he dicho a la alcaldesa, parecito, hay un plan integral de desarrollo de Muleje, de Guerrero Negro hasta la heroica, de la heroica y vamos. Estamos cumpliendo la palabra y la vamos a cumplir bien. ¿Qué falta más de Muleje? El heroica. El regraje. Yo le voy a pedir aquí al ingeniero, con el CEA, a ganar una mesa de trabajo y el año que entra a como podamos ver, empezamos. Quiero decirle que la educación, bueno, la vamos a seguir apoyando. El gobierno decidió darle beca a todos los trabajos de PREFA. Todos tienen beca. Lo más importante es que juntemos esfuerzos y que la gente vea resultados. Es un gusto estar acá. Qué bueno que la Secretaría, los muchachos ganaderos, han recibido hoy un importante apoyo y mi gratitud porque siempre me han recibido. Por su parte, el secretario de Pesca, Agua, Cultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, habló sobre estas entregas y acciones que anunció el gobernador Víctor Castro Cosío durante este recorrido. No es una infraestructura aislada, es una infraestructura que va a servir para que los ganaderos de esta región puedan ustedes ahí hacer el proceso de preengorda. Y lo que queremos es que el ganadero tenga un mayor ingreso y para eso requiere preengordar el ganado. Esa es la razón también por lo que le autorizamos el proyecto para que este año se puedan rehabilitar los pozos y las instalaciones electromecánicas. Y el año que entra, tener la tecnificación total de los 31 pozos que ustedes tienen en el Valle de Mulegé. El mandatario sudcaliforniano hizo entrega también de un camión para transporte escolar de educación básica y media superior y con esto facilitar el traslado de los estudiantes. Decirle al pueblo de Mulegé que uniendo esfuerzos, uniendo voluntades, tendremos mejores resultados. Hoy a la comunidad del CECITE de la heroica Mulegé me permito a nombre del gobierno del estado hacer la entrega de este transporte que les va a ayudar mucho en su vida escolar. De corazón cuiden esta máquina que les sirva y que les sirva bien a todos los muchachos y niños de la heroica Mulegé. En Santa Rosalía, el gobernador Víctor Castro Cosío supervisó el reinicio de la construcción del Hospital General de la localidad y el avance de la obra de Varadero para pescadores de la playita, que va a beneficiar a más de 200 familias en el puerto. El gobernador del estado resaltó que la obra en la primera etapa traerá grandes beneficios a 200 familias de pescadores de Mulegé, por lo que solicitó a la Secretaría de Finanzas hacer las cuestiones necesarias para que el próximo ejercicio presupuestal pueda contemplar los recursos para la segunda etapa, esto acompañado del titular de APIE en Baja California Sur, Narciso Agúndez Gómez, así como de la alcaldesa de Mulegé, Edida Aguilar Villavicencio, entre otros servidores públicos. Se señaló que el avance de la obra es superior al 40%, la cual se realiza con presupuesto del gobierno del estado y de la propia administración portuaria integral. Aquí reconocer el trabajo que vienen haciendo los compañeros de APIE en todo el estado, es importante decirles que en estos meses se ha visto la mano de APIE en diferentes obras y en recuperación de espacios que vamos a ir teniendo. No tenemos compromiso con nadie más que con la comunidad. Para los pescadores de Santa Rosalía que tenían decenas de años y que para ellos esta obra era como una promesa. Mientras tanto, lo más importante es, ya le dije al presidente, la modernización del puerto de Cicilingue y que nos dieran la oportunidad de San Juan. Tengo tres proyectos que son esos grandes y el libramiento de la plaza. Acá vamos a hacer compromiso con la Santa Rosalía de mejorar todo el andador de Santa Rosalía. Y otra buena noticia para Santa Rosalía, a finales de mes se inicia el reencarpetado de 11 kilómetros que vienen desde acá a la entrada, más allá de las casitas, hasta pasando la mina. Los pescadores de Santa Rosalía van a tener un lugar muy digno para sus embarcaciones, para financiar, para que trabajen mucho mejor. Más de 50 millones de pesos van a invertir en este próximo año. En ese contexto se dio a conocer la repavimentación del tramo carretero de acceso sur y norte de Santa Rosalía, así como un nuevo parque de beneficio para la niñez de la ciudad. Así lo destacó la alcaldesa Edith Aguilar al reconocer el compromiso del gobierno del estado con los moleginos. Porque hay compromiso social y hoy la ciudadanía hay que respetar su decisión y trabajar de la mano. Mañana nos vamos hasta la sierra del patrocinio con el gobernador a atender a todas las comunidades de Molequia. Así de grande es el compromiso del gobernador, así de grande es el compromiso de todos los que estamos aquí. Este miércoles 3 de agosto continúa la gira de trabajo por ese municipio, visitando las zonas del ejido Luis Echeverría Álvarez, El Dátil, El Patrocinio y San Zacarías.